Estamos en el último día de nuestra gira aquí en Enjoy Viña del Mar. Estoy muy contenta de que mis compañeras pudieran conocer varias ciudades de mi país. Estoy muy agradecida también de Enjoy Casinos, ya que ha sido una experiencia realmente maravillosa. Ha sido un poco más de 10 días de mucha diversión, una experiencia realmente mágica, gracias Enjoy Casinos. Gracias por ver el video.